Hola, hola, muy buenos días para todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien. Bueno, bienvenidos una vez más a un video de Fadia, una latina viviendo en Palestina. Bueno, el día de hoy estamos por aquí en la azotea. Mi hijo se bañó, lo más de juiciosito. Y estaba tomando un poco de sol, por aquí está temprano, son como las 11 de la mañana. Saludos a los Yusef. Hola, buenos días a todos. Vinimos a solearnos un rato, por lo que lo bañé. Está muy bien abrigado, aunque está haciendo mucho calor, sino que como se bañó, pues siente frío. Hoy posiblemente iremos, posiblemente estamos invitados donde estos primos de mi esposo que vinieron que días, que comieron donde nosotros y trajeron comida, han venido con su familia. O sea, me refiero a la esposa del amigo, bueno, a la esposa del primo y la mamá. Entonces posiblemente nos van a invitar, pues porque nosotros los atendimos muy bien, etcétera, etcétera. Entonces aquí la gente, cuando tú las invitas, cuando tú invitas a alguien, pues ellos te invitan. Y al contrario, si ellos nos invitaron, si ellos nos hubieran invitado, pues nosotros tendríamos que devolverle la invitación. Todo es así aquí, os invito, te invito, me das, te doy, todo es así. Pero no es por obligación, sino por respeto, ¿no? Entonces posiblemente nos inviten. No sé si voy a hacer, digamos, de pronto les grave hasta que me vaya o después de que vuelva, aunque ya sería de noche, no sé. Pero bueno, por aquí quise darle los buenos días. Dios me los bendiga. Chao, dica chao. 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 Bueno, bueno, por aquí yo de nuevo les cuento que sigo lavando cobijas. Ya por aquí lavé esta, una ropita de mi hijo. Y nada, por aquí me falta botar el carbón de ayer. Y les cuento que ya me falta solamente una cobija por lavar. Bueno, las cobijas que yo tengo son más las chiquitas que las grandes. O sea, tengo como cuatro grandes y unas tres pequeñitas. Entonces, en total son como ocho cobijas. Obviamente son cobijas desde que me casé. Y pues siempre en el invierno, cuando se acaba el invierno, pues uno tiene que estar lavándolas. Entonces, bueno, en eso estoy. Y ahora lo que voy a hacer, por aquí voy a lavar el tapete de la cocina. Este tapetico que lo pongo en la cocina y este que lo pongo en la entrada del baño. Ya por aquí tengo mi jabón con clorox y aquí tengo mi cepillito. Voy a ponerme a lavar juiciosa. Y bueno, por aquí los voy a poner para que me acompañen. Si con estos dos pequeñitos y estoy sudando, ¿cómo será cuando vaya a lavar el grande? Ay, Dios mío. Bueno, yo por aquí ya fregué bien mi tapete. Ahí está. Ahora les voy a mostrar cómo es que lo escurro. Ahí lo dejé como un taquito. No lo había doblado muy bien y por eso no estaba... No, o sea, cuando no se dobla muy bien, pues no puedes manipularlo ni escurrirlo bien. Entonces, ahora yo le echo harta agüita. Así. Ahí ya lo apoyé en el muro. Y ahora lo que hago es ponerle agua por dentro y él ahí solito se va a escurrir. Y aquí al final de la noche ya. Lo importante es que ya dejarlo escurrir ya. Si se pueden dar cuenta, el agua ya está bajando menos sucia que antes. Eso quiere decir que buen trabajo. Y miren, este me quedó muy bien lavadito. Al igual que este. Me quedaron muy, muy limpiecitos. Por aquí ya la última cobija la puse a escurrir porque no me quiso secar muy bien. Pero bueno, lo importante es que la lave la cobija más grande que tengo. Que él se está escorriendo aún. Miren el agua. Y nada, sí, gracias a Dios ya terminé. Me faltan los dos tapetes grandes que están en la sala. En el salón donde nos sentamos. Pero esos después los hago con más tiempo. Esto era lo más importante. Necesitaba limpiar estas cositas antes de irme. Sí, para donde la familia de mi esposo. Y nada, por aquí voy a empezar a cocinar. Por aquí yo estoy aún cocinando. Y bueno, en la noche nos vemos. Cuando ya vayamos a comer, les muestro cómo nos quedó la comida. Bueno, ya por aquí ya terminé de hacer mi almuerzo. Nuestro desayuno. Hoy va a ser como les dije, mensa. La sopa de yogur con pollito y arroz. Por aquí este pan delgadito. Y nada, Dios me los bendiga. Hasta un nuevo video. Hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más a un nuevo video de Fadia. Una latina viviendo en Palestina. El día de hoy está hermoso. No saben el calor que está haciendo. Creo que hoy va a subir. Bueno, esta semana dijeron que iban a haber temperaturas hasta de 40 grados. Vamos a quedar como pollitos rostrizados. Pero yo estoy feliz. A mí me encanta, me encanta el calor. No me gusta el frío. Y bueno, ahorita les doy mi cara. Bueno, y antes de darles la cara, quiero mostrarles... Bueno, ustedes saben que yo he estado vaciando. Lo que son mis cobijas, mis tapetes. Todo lo que tiene que ver con el invierno. Porque pues ustedes... Para los que creo que me han entendido mal, algunos pensaron que yo ya me había ido. Pero no, aún no me he ido. Y bueno, por aquí les muestro esto que me han dicho muchas que parece un pesebre. Y bueno, aquí las voy a complacer. Entonces, bueno, les iba contando que... Muchos pensaron que yo ya me había ido para Gebrón. Para... Bueno, de donde nosotros somos. Pero no, aún no me he ido. Pero posiblemente la próxima semana. Porque aún mi esposo pues tiene unas cositas que hacer. Entonces, yo estoy aprovechando que mis hijas están donde sus abuelos. Que estoy sola aquí con mi hijo mientras que mi esposo trabaja. Y estoy aseando mis cobijas, mis tapetes. Bueno, todo lo que tiene que ver con el invierno. Así que, no siendo más, les voy a mostrar mi balcón. Cómo está de invadido. Y bueno, por aquí les muestro. Como les mostré ayer, esta es mi cobija. La última cobija que la ve. Luego de ella también la ve este curele. Esto es como un edredón. Es, bueno, es el único que yo tengo así fresquito. Y miren mi tapete. Miren, miren, miren. Miren lo limpiecito que se ve. Bueno, esto estaba un color amarillo. A café. Bueno, pues porque ustedes saben que en el invierno se ensucian muy rápido. Y ustedes vieron el agua tan sucia que salió de ella. Y por aquí otra cobijita. El tapetito que pongo en la entrada del baño. Este que pongo en la cocina. Y bueno, por ahí una chuequetica mía. Y esto fue todo lo que terminé de hacer ayer. He lavado ya siete cobijas más este edredón, el tapete y los tapeticos chiquitos. Bueno, y por aquí estoy yo. Créanme que no es nada fácil. Yo sé que la lavadora es de mucha ayuda. Es de mucha ayuda. Pero por lo menos lo que son los tapetes, pues sí te cansan porque tienes que estar ahí fregando, fregando. Y bueno, bueno, eso es ejercicio. Verlo por el lado positivo. Siento que hice algo productivo porque créanme que cuando uno se demora en asear las cosas del invierno es como una carga. Así, entonces, y eso que aún me faltan, aún me falta lavar las ventanas, los aros de las ventanas. Entonces, bueno, no sé esto cuándo lo haré, pero lo tengo que hacer antes de irme. Quiero dejar todo limpiecito para cuando vuelva, pues no tenga que hacer muchas cosas. Lo único que me falta son los dos tapeticos del salón donde nos sentamos y ya. Y bueno, mi gente hermosa, espero que se encuentre muy, muy bien. También yo les cuento que hoy no voy a cocinar, aleluya. Creo que cada vez que me pongo esta blusita no cocino, así que me la voy a poner todos los días. Creo que me la voy a poner todos los días porque el día que me la pongo mi esposo me dice, hoy no vas a cocinar. Y yo, wow, me la voy a poner todos los días. Se preguntarán, ¿por qué no va a cocinar? ¿Qué días? Pues porque mi esposo me hizo un asadito. Precisamente fue el día de las madres. Él no sabe qué es el día de las madres. Pero le dije, bueno, esto lo voy a tomar como si fuera un regalo de parte de ti por el día de las madres. Me dice, bueno, el día de las madres es todos los días, así que festejemos. Bueno, el día de hoy no voy a cocinar. ¿Por qué? Ayer yo les dije que posiblemente íbamos a estar invitados, no sé qué. O sea, aplazaron la invitación porque tuvieron un inconveniente. El día de hoy no es que estamos invitados, no es por eso que yo no voy a cocinar, sino que mi esposo y los primos con los que él trabaja, los que nosotros invitamos la vez pasada, que ellos trajeron la comida, se pusieron de acuerdo y van a mandar a hacer unos pollos, unos pollos con verduras. Un restaurante, es como tipo un restaurante que es algo muy típico aquí en Palestina. Eso se llama Zareb. Bueno, Zareb es... en Jordania mi padre tiene uno y también cuando vivía en Hebrón, lo que es mi tío, mi papá, estos pueblitos que tienen espacio y huertos y todo esto, están acostumbrados a hacer un agujero en la tierra, ¿sí? Un poco profundo, yo les voy a poner la foto por ahí, y ahí ponen unas bases y ponen... prenden carbón, bueno, hacen una buena candela y ahí ponen el pollo y lo... como quien dice, después una tapa y después lo entierran con... con arena y... con arena y agua, que sea como un barrito para que quede súper súper tapado y eso sale como el pollo a la brasa, pero delicioso y el sabor es inigualable, exquisito. Entonces, es como pollo enterrado, así. No es muy caro, o sea, un pollo con sus verduras y todo cuesta 15 dólares, así que ellos pagaron, pues me imagino que más porque ellos son mucho más, en cambio nosotros somos tres personas con mi hijo, así que hoy no voy a hacer nada. De pronto haré una ensalada, me merecía el descanso, porque después de esta... después de la lavada de todo esto, pues cualquiera merece ser... cualquiera merece descansar, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Me merezco el descanso o no? Lo quiero ver en los comentarios. ¿Y qué les iba a decir más? ¿Qué les iba a decir más? Bueno, por aquí hoy, como no tengo mucho que hacer, estaré enviando saluditos a todas estas hermosas suscriptoras y suscriptores que siempre me comentan. Pero discúlpenme si no aparece el país de donde ustedes son, solamente diré nombre, pero lo importante es que les llegue el mensajito. Mi Dios me los bendiga, los llevo siempre en mi corazón, gracias por tanto amor, gracias por tanto apoyo. Sé que aún no soy muy grande en este espacio, pero me siento muy, muy, muy feliz de tener una nueva y hermosa familia por este medio. Créanme que cada comentario que leo, me siento muy, muy, muy feliz porque me siento como en familia. Me encanta cuando me comentan, cuando le mandan saludos a mis hijos, a mi esposo. De verdad, gracias, gracias, los queremos. Y cuando se despierte mi hijo, porque aún está durmiendo, les mandaré los saluditos. Dios me los bendiga, que tengan un feliz y bendecido día. Bueno, mi gente linda, por aquí ya nos llegó la comidita. Por aquí es todo, venga, chismos, no seamos qué es. Por aquí viene el pollo. Esto es las verduras y el arroz. Bueno, cuando ya tengamos todo listo, voy a hacer ahorita la ensalada. Bueno, vamos a empezar con los saluditos. Saluda y vos explica, hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? ¡Ay, qué sabroso! Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Bueno, por aquí vamos a empezar con los saluditos. Espero que nos escuchen. Escuchara, ¿sí? Es que me... no, no creo. Bueno, por aquí empezando con los saluditos. Sinceramente son muchas, pero bueno, y como les dije, no sé de qué país son, pero las que yo nombre, hay unas que yo sé, bueno, depende de que me dejan en el comentario, depende de dónde es. Bueno, bueno, por aquí ya estamos con mi bebé. Saluda y vos explica. Hola, ¿cómo están? Manda un beso. Pico. Manda un pico. Bueno, por aquí les vamos a mandar saluditos. Como les dije, no sé precisamente de qué países son, muchas veces me dejan en comentarios y por ello sé algunas personitas de qué país son. Así que discúlpenme, solamente, o sea, discúlpenme si solamente nombramos el nombre, más no el país. Pero bueno, algunas, algunas sí lo sé, ¿no? Entonces, entonces, bueno, empecemos con la rondita de saludos. Por aquí tenemos a mi hermosa paisana, Natalia Santana. Gracias por tu apoyo, hermosa, gracias por estar siempre aquí. Mándale un pico, Yusef. Buen día, voces. Mua. Otro besito para nuestra hermosa seguidora, Lisbeth Kiel, desde Panamá. Mándale pico, Yusef. Mua. Bueno, otro saludito para Ofi Riffo, que ya son hermosa compatriota y vive en Estados Unidos. Mándale pico, Yusef. Mua. Uy, qué beso tan grande. Para mi hermosa amiga Nereida, ella es una hermosa mexicana y vive también en Estados Unidos. Te quiero mucho, gracias por tu apoyo. Mándale pico. Mua. También para Victoria Bermúdez, ella es una hermosa mexicana, vive en México. Ella es con Versa al Islam y abrió su canal hace una semana. Muchísima suerte con tu canal y gracias por apoyarme, hermosa. Mándale pico. Mua. También para mi hermosa amiga y youtuber, también es Neidy. Bueno, aquí aparecen los comentarios como detrás de mi... Ella se llama Esneidy, pero me comenta con su canal de YouTube detrás de mi ventana. Hermosa, gracias por estar aquí siempre apoyándome. Dios te bendiga. Muchísima suerte con tu canal. Ella es una hermosa cubana y vive en Italia. También a BMR. Creo que ella es de España. Besos y abrazos. Bueno, mándales picos. Ay, se nos dio a mandarle piquito a nuestra amiga Esneidy. Mándale pico. Mua. Y a nuestra amiga BMR. Mándale pico. Mua. Bueno, también a Regaliz. Ella es una hermosa compatriota colombiana. También gracias por estar siempre aquí comentando. Mándale pico y dices. Mua. También a mi hermosa compatriota que vive en Francia. La señora María Elvira Caicedo. Siempre está apoyándome. La líder de nuestro grupo Coash Club entre Mujeres. Muchísimas gracias, señora María Elvira, por apoyarme desde el principio. Por siempre estar ahí. Muchísimas gracias. Mándale pico y dices. Mua. Bueno, también tenemos por aquí a Karol Ye. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por siempre apoyarnos. Por siempre comentar. Dios te bendiga. Comanda pico y dices. Mua. Bueno. Hoy voy a tratar de hacer algunas y las que me queden les mandaré saluditos mañana. Bueno, también tenemos mi hermosa y fiel seguidora Mercedes Medina desde México. Muchísimas gracias por siempre estar ahí comentando. Dios te bendiga. Muchísimas gracias por el apoyo. Mándale pico y dices. Mua. También Diana Fabricio desde Argentina. Muchísimas gracias por tu apoyo. Eres nueva. Ella es una nueva suscriptora. Muchísimas gracias por tu apoyo, hermosa. Mándale pico y dices. Mua. Bueno, por aquí para que se nos está haciendo ya tarde otros tres saluditos. Y bueno, mañana continúo. Para mi hermosa y fiel seguidora Lupita Lomeli. Y perdona mi hermosa que no recuerdo de dónde eres, pero me lo dejas en los comentarios. Muchísimas gracias por tu apoyo incondicional. Muchísimas gracias por esos piropos, como decimos en Colombia, por siempre aludirnos y decirnos que estamos lindos. Mi hijo te manda un fuerte abrazo y un beso. Mándale un beso grande. Y yo sé. Que bien, que bien. He, he, he. Mua. Mua. Hasta donde estés, hermosa. Muchísimas gracias por tu apoyo. Te queremos muchísimo. También para Diana Saharan. Muchísimas gracias por estar aquí siempre comentando. Para María Fernanda Romero. Ella es de Ecuador. Muchísimas gracias, hermosa, por siempre estar ahí apoyándome desde el principio. También para mi hermosa amiga mexicana que tiene su canal. Se llama Soy Fernanda Caicedo. Muchísimas gracias, hermosa. Para Norma García. Para Norma García. Una hermosa mexicana que vive en California. Muchísimas gracias. Bueno, y por último. Para mi hermosa seguidora María González. Desde Sonora, México. Muchísimas gracias, señora María, por estar siempre aquí comentando. Te queremos muchísimo. Mándales picos. Manda picos, sí o sí. Para todas, todas, así. Mándales picos a todas. Bueno, mi Dios me los bendiga a todas. Gracias por siempre estar aquí apoyándome. Perdónenme si no las nombré a todas, pero estaré haciéndolo en los siguientes vlogs. Sinceramente, anoté muchísimos. No pude saludar a todos porque ya estamos sobre tiempo. Tengo que empezar con la ensalada, pero les prometo seguir con los saluditos. Muchísimas gracias a todas. Besos, abrazos. Dios me los bendiga. Se me olvidaba para un fiel seguidor que siempre, siempre, siempre está por aquí. No sé si es seguidor o seguidora. Logan Jackman. Thank you very much. Thank you, thank you very much. Gracias, gracias por estar siempre aquí. No sé si eres hombre o mujer. Pero gracias por el apoyo incondicional porque siempre me comentas que te gustan mis videos. Y eso es lo que a mí más me alegra de que les guste. Y no les aburra mis vlogs porque muchas veces son largos. Perdónenme, pero ya después de Ramadán dejaré de hacerlos tan largos. Lo prometo. Dios me los bendiga a todos. Y bueno, ya cuando vayamos a poner nuestra comidita, les muestro. Bueno, hoy les muestro desde la cocina porque mi esposo fue a traer este plastiquito que ponemos debajo de la comida. Por aquí tenemos el arroz, las papas y las zanahorias, el pollito asado y la ensalada que acabo de hacer. Entonces, bueno, esta es nuestra comida de hoy. Dios me los bendiga. Muchísimas gracias por estar siempre en mis videos apoyándome. Que tengan un feliz y hermoso día. Y nos vemos en un nuevo vlog de Fadia, una latina viviendo en Palestina.